El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un paquete de medidas para el ahorro energético. Así lo ha anunciado Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del gobierno, a las 21 y 15 horas, junto a Isabel Rodríguez y Félix Bolaños. El presidente Sánchez ha recordado que España tiene que recortar voluntariamente un 7% del consumo del gas en los próximos meses, de acuerdo con la reducción de la demanda aprobada esta semana por la Comisión Europea. Rivera avanzaba el primer paso al ahorro y eficiencia en edificios administrativos, centros comerciales, almacenes, hoteles, cines, edificios destinados al transporte de pasajeros como estaciones de tren y autobús. En estos inmuebles se deberá mantener la calefacción en invierno como máximo a 19 grados, y en verano como mínimo a 27 grados. Se deberán apagar las luces de los escaparates e iluminación de edificios públicos que no estén en uso. Proponen una semana para que los edificios tomen estas medidas desde el día siguiente de la publicación del decreto ley en el BOE hasta el 1 de noviembre de 2023. El Ejecutivo quiere mantener las puertas cerras de los locales cuando funcione el aire acondicionado y calefacción. Revisión extraordinaria de las instalaciones de climatización, agua caliente, calderas, instalaciones térmicas, siempre que la última revisión de todos los aparatos fuera anterior a 2021. Teletrabajo para favorecer horarios y ahorrar en desplazamientos y consumo térmico de edificios. Este paquete ha sido ya debatido entre los ministerios implicados, liderados por el de transición ecológica y el reto demográfico, con el sector privado y los grupos parlamentarios, añadió Pedro Sánchez el pasado viernes. Está previsto que la medida entre en vigor de manera inmediata, pero tendrá que ser convalidada por el Congreso de los Diputados en un máximo de 30 días al tratarse de un decreto. Medidas adicionales River ha expresado que no se puede perder ni un solo KWH, hay que invertir en el fomento de renovables e impulso de almacenamiento. Por ello, abren la posibilidad de emplear instalaciones de bombeo, contar con instalaciones de almacenamiento de batería en las plantas de renovables más antiguas para aprovechar mejor los recursos. Asimismo, facilitarán a los actores privados la aplicación de recursos para hacer más sencilla la inversión que permita ahorrar. Se encuentra abierta una convocatoria al ahorro y eficiencia energética a la industria y pymes, una dotación adicional de 100 millones de euros. También ha anunciado la apertura de una dotación de 100 millones de euros para inversiones en eficiencia del sector terciario. Propuestas a Bruselas Por otra parte, Sánchez anunció también el pasado viernes que España llevará a Bruselas el próximo mes de septiembre dos propuestas para reformar el mercado eléctrico, una para desacoplar el precio del gas del de la electricidad, y una nueva intervención del mercado energético para poner un límite al precio de las emisiones de CO2. El presidente del gobierno aseguró que estas dos medidas van a ayudar a doblegar la curva de la inflación y van a ayudar a España, a sus empresas e industrias, pero también a Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!